¿Qué tal amigos? Soy Efren y vamos a hacer un beat ahorita. ¿Qué es la charla? ¿Vamos a hacer un beat? Vamos a hacer un beat, algo español. A ver. Ahí está, ahí está. Ya me siento con mis castañuelas. Ya que vamos a comenzar algo. Ok. Es algo que estamos haciendo en el tono de Fa. Llevo un Fa sostenido y un Sol sostenido. Ahorita vamos a hacer un beat, nomás así, para que vean como evoluciona el beat. ¿Lo hacemos? Ok, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Ya está todo listo. ¿Ya? Ok. Ahora me voy al control rumbo. Aquí voy. Ok, te lo quiero. Le voy a dar una ecualizada, ¿vale? Ok, va. El beat que vamos a hacer ahorita, le vamos a poner, este, Carlos a la Española. Un beat medio raro, ¿eh? El nombre medio raro, pero ahorita se lo vamos a poner así. Ahorita vamos a crear la sesión. Charly. Dime. Este, ahí te va el click para que lo oigas, va a ser de dos cuartos. Ok. 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 Ese es el bueno. Y ahorita ya es cuestión de editar. Nos vemos en un segundo. Bueno, pues ahorita ya hicimos la toma, ¿verdad, Charly? Ya acabamos de grabar lo de la guitarra. Ya lo escucharon cuando lo estábamos grabando. Ajá. Ahorita. Ahora nos vamos a meterle un poquito de ritmo. Vamos a empezar a meter las secuencias. Ok. A ver, vamos a dar la vuelta. Vamos a utilizar este teclado. Vamos a buscar aquí un instrumento virtual que nos guste. Vamos a usar este. Esto sería, vamos a usar drums. Vamos a usar este de, vamos a buscar un menú de los kicks. ¿Dónde está el menú de los kicks? Ya no mire. Ay. Perdón, disculpen. Me cayó la eso. Pasó algo que ustedes no vieron. Aquí está el menú de los kicks. Ahorita vamos a elegir el pedal. Ahora vamos a poner un poquito de, de tarola. Y ahora vamos a poner unos, unos hi-hats. ¿Es un hi-hats? Eso también. ¿Lo estás, Charlie? Sí, eso está mal. Nos, aquí acaba de grabar Efe. Los contratiempos, ahora vamos con la cabaza. Les queremos mostrar lo que es sencillo de hacer un beat, pero es trabajoso cuando no saben hacerlo. Ok, ahora vamos a poner unos aplausos para que les den el saborcito electrónico acá, bien, medio, ¿cómo se dice? Bien disco. Entre disco y ya. Bien disco, hip, hip hop, algo así. Algo así, no sabemos qué mezcla es, pero está saliendo algo. Dice menú de claps y nomás tiene un clap. Qué manchado. Esta, esta está. Esta está? Sí. Sí. y 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 ahora si vamos a poner los piano y y después en unos segundos se los ponemos ya como suena bien terminado volvemos entonces en unos segundos y bueno seguimos aquí tenemos como unos 30 minutos haciendo este beat o por ahí así ya verdad Efren ok ahorita Efren les va a decir como quedó déjense los pasos bueno aquí está el beat el beat que hicimos recuerdan hace rato hicimos la guitarrita nomás aquí jugando y todo el desastre aquí con mi compa Charly dijo aquí tengo esta idea de estos tonos y tal y pues nos metimos allá y ya quedó más o menos así y y así suena Charly como suena? así suena energía y y y hay quédate ¡Hajajajaja!